¿Por qué le damos seguimiento a todo eso mismo, así? ¿De qué? De entrevistas, que no se corren, que no se corren. No, yo no he hecho una entrevista sobre usted. No, no, no mía, pues, o sea, ustedes... ¿Qué está pasando? Pero ahí, ahí, ahí me llevan a mí entre las patas. No, pero es que usted hizo el comentario equivocado. Y lo que pasa es que como yo no me defiendo, como yo no le entro y no puedo, toda la gente está tirándome con todo. Tiene que haber un momento que yo me tenga que defender o algo, pero... Pero entonces, sí, si yo soy vividor, díganmelo mí. No, 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 yo te dije a ti. No, lo dijo, le dijo a alguien más que de la familia Rivera somos vividores. No, 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 jamás en la vida. Ok, entonces, mire, ahorita, ahorita bajando el escenario, le enseño los comentarios y me dice si usted lo escribió. Y mire, de huevos, sí, si se equivocó y dijo algo en un arrancón, nomás cada vez que compas la calle. No, no, eso de vividores, yo te lo estoy diciendo, de hombre a hombre, yo no lo dije. Ok, ¿y de la pasada por los huevos? Eso sí lo contesté. ¿Y eso? A ver, entonces, háganlo. Ahí está. ¿Qué estoy? Ahorita. Lo contesté a él. ¿Qué nos pasaba a nosotros por los huevos? Se lo contesté a él.